Para las dos habitaciones que estamos arriba tenemos esta terraza para dos habitaciones y este salón con nuestra cocinita, con todas las cosas típicas de una cocina. Y ahora os enseño la habitación. Como veréis, no es pequeña. Y el baño, con su gran bañera. Y lo que es el baño. Pues hasta aquí todo.